Fortalecer la conectividad aérea de Valencia estableciendo nuevas rutas para aumentar así el tráfico de pasajeros y de mercancías es el objetivo del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Valencia. En la firma del convenio de su creación, la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonitz, ha explicado que la Generalitat colaborará con la Administración Central y Local y con el sector empresarial para dinamizar y potenciar este aeropuerto. Además de todas esas cuestiones, a nadie se le escapa la posición absolutamente estratégica que dentro del arco mediterráneo ocupa el aeropuerto de Valencia y esa posición estratégica y que es un puntal importante, una herramienta fundamental para la exportación e importación de toda la comunidad valenciana hacen que podamos añadir el aeropuerto de Valencia, añada a la carga aérea, un componente, un valor añadido de logística y económico monetario que precisamente en estos momentos es fundamental. Bonitz también ha destacado que este comité va a favorecer el impulso y la coordinación de los contactos con otros aeropuertos y compañías, la promoción en el exterior y todas aquellas actividades que fortalezcan la conectividad aérea de Valencia. Gracias.